Sí, ahorita te escucho perfecto, pero si en algún momento gritas o algo se va a super hiper mega saturar el audio Por eso te digo que la idea no es que lo tengas pegado, sino que lo tengas a una distancia en donde no se sature Y que si vas a gritar o algo ya por instinto te alejes y que si vas a andar despacito por instinto te acerques, ¿me entiendes? A ver, eso es, pero yo ahora no lo tengo pegado, pegado lo tengo ahora O sea, lo tengo cerca a cuatro o cinco dedos Vale, 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 no te enojes, Sholo, no te enojes ¿Ya estás grabando? Sí Hola, ¿cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de GTA V Que no estuvo la semana pasada por culpa de Sholo ¿Por qué, Sholo? ¿Por qué? Explícales Bueno, yo les explico, yo les explico Sholo tuvo algunos, Sholo tuvo algunos asuntos familiares que atender Y como siempre, la familia está sobre todas las cosas Así que bueno, esa es la razón por la que no hubo episodio en la semana pasada Y me acabo de dar cuenta que se me olvidó sincronizar el audio Así que permítanme cinco segundos, nada más, muchachos Cinco segundos, miren Esa profesionalidad Esa es que Sincronizando ya después de haber Después de haber empezado a grabar Después de haber empezado a grabar, ¿no? A ver, Sholo, vamos a subirnos al helicóptero Y mientras vamos de viaje Sincronizamos voces Uno y uno, ¿vale? Sí, 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 voy Todos ustedes están a punto de descubrir Cómo es que se sincroniza el audio En GTA V ¿Listo? Ok ¡Uno! 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 Listo, ya Sincronizado Alguien me deja un hueco ¿Si cabes o no cabes? Sí, sí, sí Estoy de copiloto contigo Ok Yo decía porque si alguno de vosotros No hubiese cabido en el helicóptero ¡Ah! Pero es que eso era un bug, ¿eh? Sí, porque ahora estamos todos metidos Si alguno de vosotros no hubiese cabido Podíamos hacer esto, mire ¿Puedo o no puedo? ¿No puedo, de veras? A ver No, es que no llevas imán Solo llevas garfio Pero no llevas imán Pues el garfio es para eso Ah, pues I don't understand A ver Ahí voy Ahí voy A lo mejor tu coche con la ruedita Tienes que estar haciendo Tienes que tener buen pulso en esto, ¿no? Algo así Ahí está ¡Oh! ¡Lo has pillado! ¡Nah! A ver, ahí va otra vez ¡Va otra vez! ¡Va otra vez! ¡Va otra vez! Ahí voy Ahí voy Ahí está, ahora sí ¡No! ¡Ah! Es que ya saben que la estoy cagando Ya sé, Sholo Ya sé, ya sé, ya sé ¿De qué? Ahí voy, ahí voy Espera, espera, espera Necesito concentración a tope, Sholo No me desconcentres ¡Ja, ja! Tienes toa, toa, toa Allá voy Agarra mi carro blindado, dice Alex Pues en eso estoy ¿Qué parece que estoy intentando hacer, Alex? Eso estoy intentando, pero Me falla el gancho Se supone que estoy a la altura correcta y toda la cosa Pero... ¿Qué onda? Corregimiento técnico Si te oye un poco saturado Ahí voy, ahí voy, ahí voy Alex se... ¿Por qué? Alex se bajó y... Ni modo Por bajarse Valió caca todo ¡Ahora vámonos! ¡Pobre! ¿Por qué se bajó Alex? No entiendo No sé Pero llevas un coche con el gancho Sí, creo que es suyo A ver, vamos a ver si se puede subir a su coche Y nos lo llevamos colgando en el coche, ¿no? Eso mola mucho A ver, Alex, súbete a tu coche Y vemos si te podemos llevar en tu coche Ya sé que no me estás escuchando, Alex Pero yo confío en que por intuición Sabrás lo que queremos intentar hacer ¿Vas? ¿Vas? Alex Giorgino Sube, sube Ya, ya se subió Se subió al helicóptero No quiso subirse al coche Así que nos vamos ¿Quién está por allá? ¿Veo a alguien perdido ahí en la parte de atrás? Que no sé quién sea Dice Scrappy Javi 777 ¿Será pariente de Vegetta o algo así? No tengo ni idea A lo mejor sí Se llama Scrappy Coco A ver Scrappy Que me estaba escuchando así Todo saturado Como ahorita Es porque Porque estaba bien pegado al micrófono Porque tenía la concentración a tope ¿Sabes? Tratando de agarrar el cochecito Tenía la concentración a tope Ahora sí ¿Qué les estaba diciendo? ¿Ya saludé, Sholo? Digo Ya saludé, ¿no? Realmente No lo sé Sí, ya saludé Ya saludé Y después hice la sincronización Es que me saqué de onda Porque Sincronizamos después Ese profesionalismo Que solamente lo encuentras Aquí en Epsilon Games De sincronizar Ya después Que empezaste a grabar El episodio Bueno Ya saben que En el capítulo En el canal de Sholo Hay otro episodio De GTA V Que estuvo muy bueno también Hablamos de estupideces Como siempre En el capítulo Básicamente No hicimos nada Nada más nos la pasamos Hablando de estupideces Y haciendo tonterías Como siempre Y buscando bicis Buscando bicis Que no las encontramos Obviamente Porque si no Las tendríamos Mirad que lógica Estábamos buscando bicis Por el río Ajá Por el río Nivel pro O sea Bicis acuáticas Estábamos buscando Bicis acuáticas Bicis acuáticas Mira aquí está El otro aeródromo El otro aeródromo Ahorita lo que vamos a hacer Es largarnos Hacia mi casa Que está justo por acá No sé ni siquiera Hacia donde estoy yendo Mi casa está por esta dirección Y vamos a ir para allá Porque en el capítulo pasado Me compré Un coche nuevo Blindado Último modelo Mítico Ancestral Asesino Guadalupano Guadalupano Y se quedó en el garaje O sea Ahí ha estado guardadito Desde la semana Antepasada Así que vamos a ir Por el Porque merece Que le demos Una vuelta Y aparte Les quiero mostrar A todos El bugazo El bugazo Que me hizo Rockstar Oh si Oh si Gracias Rockstar Y tus bugazos Tus bugazos Online Ahorita van a ver De que estoy hablando Me voy a elevar Aunque lo único Que chocaría aquí Sería el coche De Oye Que ha pasado por ahí Ah Saltó la aleta Ah Se atora el coche Alex ahorita De estar así de Ah Mi coche Eh Partajo Te fijas que todos Ya traen el coche Si Ya todos tenemos el coche O sea ya podríamos irnos Por las calles Todos con el mismo coche Y pareceríamos sacados De rápido y furioso Aunque yo sigo teniendo La duda de por qué A Xolo no se lo regalaron Qué mala onda Tiene que ser porque soy español Oye Y el blindado Ya checaste si el blindado Si está Nah Nah No me lo dan Tampoco te lo regalan El blindado No Ni lo regalan Ni lo encuentro Qué mala onda Mira Mira lo que está ahí El observatorio ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas Xolo? Qué viejos tiempos Hemos hecho varios sacrificios Hemos hecho varios sacrificios ahí Qué viejos tiempos En el observatorio Tratando de encontrar El huevo alien Me piden mucho En los comentarios Que sigamos con la búsqueda Del huevo alien Sí Por nada Pero a mí el huevo alien Casi me mata En el gameplay anterior En el gameplay anterior Casi Xolo Ah ¿Qué pasó? Ha soltado un coche Desde el aire Y casi le atiro a la piscina Oye Eso hubiera sido Un buen reto ¿Te imaginas Que hubiera caído el coche Y que lo hubiera atinado A la piscina? Eso hubiera sido Épico Hubiera sido algo épico ¿No? Imagínate El reto del carro Carro Charco Challenge Pero vamos De verdad que sí Eso nunca nadie Lo ha inventado Hay alguien en mi casa Hay alguien en mi casa Hay que tener cuidado Con eso Porque hay alguien En mi casa En mi propiedad ¿Quién es? No lo sé Pero está en mi propiedad Así que vamos a Aterrizar Justo arriba Justo arriba En mi techo Es un ladrón Es un ladrón Tenemos que evitar Creo que alguien Se bajó antes de tiempo Alguien se bajó antes de tiempo Oye Este lleva una calavera Hay que matarlo ¿Pero quién es? No sé Pero lleva una calavera Y hay que matarlo Ah bueno Pues matenlo Matadlo Matadlo entre todos Matadlo Matadlo Ah Ah ya Ya se lo torcieron Bien ¿Era tu clon? ¿Es tu clon? No Era Cromston 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 Algo así se llama ¿No? Sí Bueno Sí Ya ¿Quién cobró la recompensa? No sé Pero alguien se la llevó Y ahorita voy a proceder A sacar No puedes acceder al garaje Si tienes el nivel de búsqueda De los policías No puedo creerlo ¿De veras? No puedo entrar Y yo que lo he matado No tengo estrellas Y yo que lo he matado No tengo estrellas ¿Lo mataste tú? ¿De veras? No, no Claro Lo mató Dan Nothing Claro Ahora sí ya puedo Ya se perdieron las estrellas Bien Dan Nothing Gracias Chagoya Gracias por quitarme la recompensa Oye Hay que decir una cosa ¿Qué? Hoy sí Que tenemos un equipo de profesionales aquí Ayudándonos en GTA Vean el bugazo Este es el bugazo Justo el bugazo Del que les estoy hablando Se supone Que solamente tenía que haber podido Comprar un coche de estos Y compré dos Pero es que en realidad Yo no compré dos de estos De verdad que yo no compré dos Yo lo que hice Déjenme mostrarles Entré aquí a la Warstock Chair and Carry Caché and Carry Y lo que hice Fue ordenar por precio Y estaban estos dos gratis De hecho ustedes lo vieron Creo en el capítulo pasado Compré este coche Y este No compré dos veces este Compré este El Marshall Seleccioné la bandera Mexicana Como buen patriota Que soy Le puse en comprar Y me dijo Compra pendiente Y me dijo Que se había completado La venta Que mi coche Estaría disponible En un tiempo Y la cosa es que No está el coche Y ahora que lo quiero comprar Me dice No vendido Compra fallida Ya has desbloqueado Este vehículo Pero el asunto Es que en mi garaje Aparecen dos duques repetidos O sea no entiendo Que clase de bugazo Fue eso Pero gracias Rockstar Yo quería el coche ese Y ya nunca lo podré tener Caramba ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Tantos bugazos? ¡Tanto bugazo! No lo vemos No Ahí quédense Ahorita salgo Ya voy a salir Nada más iba a enseñarles Aquí está Míralo Aquí está ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay! Yo también lo quiero ¿Qué tal? Tengo dos ¿Y si te lo robo? ¿Y si te lo robo Y me lo meto en mi gacha? No se puede solo Eso es lo triste Que cuando tú tienes un coche No se lo puedes regalar A Nairen Pero este Está blindado Y toda la cosa ¿Quién está bailando? Alex está bailando ¿Qué tal chavos? ¿Qué tal? ¿Qué tal el coche? Ya por fin lo conseguí Mira aquí hay uno ¡Uy! Eso para mí Rótelo solo Seguro que es de alguien Se lo llevó Bueno ya te subiste con él Alex Giorgino Ahora lo que tengo que hacer Con mi coche Es estrenar Esos 425 mil Dolarucos Que me regalaron Justo cuando entré a GTA ¿Así? Así como lo escuchan Sí Me tocó la grandísima suerte Que entré a GTA Y me estaban esperando 425 mil Dolarucos ¿Por qué? ¿Qué hice? No sé ¿Qué hice solo Para amenizar esto? A ver Yo tengo que decir una cosa Epsilon no se atreve a decirlo Porque está muy mal visto Pero Epsilon es Traficante De sonrisas Es traficante O sea Los traficantes Ganan dinero Y no quería decirlo Pero como se hace reír Pues Le han terminado Regalando ahí Como este youtuber Este hace reír Este hace que prolifere GTA Pues pues Y le regalamos 425 mil dólares ¿No? Nada más porque sí 425 mil dólares Por hacer estupideces Gracias A mí también me lo han dado O sea Las cosas como son A mí me lo han regalado también Hay alguien justo aquí Yo vengo al garaje Y me voy Pero por qué te regalaron A ver Pero por qué Sholo Por qué te regalaron Los 425 mil dólares Pero no te regalaron El duque blindado ¿Por qué? ¿Qué necesidad Sholo? Mira Frenos están en descuento Frenos callejeros Bien Se los compro Se están en descuento ¿Por qué no comprárselos? Motor mejorado Bien Explosivos A lo mejor es Porque yo no pasé La cuenta de Playstation 3 Quizás 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 ¿No? ¿Es posible? Sí Probablemente No de hecho sí Tienes toda la razón Es por eso Porque como tú no migraste Tu cuenta de Tienes una ¿No? En Playstation 3 ¿Por qué no la migras? Ya lo intentamos Le tienes miedo A la migra ¿Acaso Sholo? No Era la mega chetada ¿No lo recuerdas? Ah Ah sí En la que tenías millones de dólares ¿Verdad? Exactamente Que Sholo me ilusionó Y me dijo Epsi yo te voy a pasar dinero Vas a ser millonario Super archi Y te puedo pasar dinero Pero solo en Playstation 3 Sí No de hecho tampoco Sholo Acuérdate que lo intentamos Y no pudiste Había una forma Creo que era apostando en los coches Y dejándote Ganar Creo que esa era la forma Sí Esa era la forma Apostando mucho dinero Y dejándome ganar Prevención de pérdidas y robos Esto ya está repintado Oye ¿Se puede volver a pintar el coche? De veras A ver Cromado Oh Un cromado blindado Se vería bien loco ¿No? Yo lo voy a dejar así en mate Un cromado Cromado blindado naranja Ajá Pero no sé No se ve tan chido Creo que lo dejaré en negro Pero tiene color secundario Así que el color secundario Probablemente sí se pueda Oh Sí Naranja volaría Sí Se ve bonito Me lo creo definitivamente Ahora Ya que tenemos esto Nos vamos por El emblema de la cruz Siempre digo que voy a cambiar El emblema de la cruz Por el logo del canal Y No Siempre se me olvida Solo De hecho Es que hay una forma de hacerlo Pero no me acuerdo cuál Suspensión callejera Es que no lo sé ¿Cómo se hace? No sé cómo se hace Nada Le voy a dejar esta Bueno sí Suspensión callejera Para que tenga mayor estabilidad La transmisión se la pongo El turbo No lo puedo comprar Necesito Llegar al nivel 100 Ni modo Me lleva ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Colores de los rines ¿Me lleva? ¿Me lleva? Así como lo escuchas Todo terreno ¿Qué le pongo? La chimoltrufia Rines de lowrider O le dejo esos que tiene Creo que le voy a dejar Esos que tiene Nada más lo voy a Los voy Ah Mejora para neumáticos Neumáticos antibalas Ya están Ah pues es que el coche Ya está blindado de por sí ¡Wow! Pues qué bien Qué bien Me gusta Vámonos Yo me salgo de aquí Seguro que quiere salir Allá voy Yo quiero verlo Mira qué tal ¿Qué tal Solín Corneta? ¿Qué tal Solín Corneta? A ver Cuando lo vea te lo digo Ya estoy aquí dando vueltas Dibujando el Jin y el Yang Está muy guapo A ver ponte otra vez Quédate parado en el círculo A ver qué pasa si te llevo Ahí quédate Ahí quédate Ahí está Allá A ver Por aquí Aquí delante mejor Aquí No Es el Trinidad Oye Ese es igualito a mí Claro si te lo he dicho Que era igual Es mi gemelo ¿Qué pasó? Es tu fan Me veo Me veo en mis tiempos de juventud Cuando utilizaba Esa camiseta Y esos Y esos pantalones Dios Estás arrollando Ahorita Ahorita ya me veo más elegante Porque como ya soy traficante Ya me veo más elegante Muy bien Déjale Hago un baile sexy Déjale Hago un baile sexy A este chavo Y de hecho va comenzando Se nota que va comenzando Porque Tiene el LG Y todo A ver Vamos a ver ¿Qué nivel es? Si nivel 32 Pues no Creo que lleve mucho En GTA Bien Bien Elegiste el look correcto Nada más que creo que soy Un poquito más alto que tú Me gusta Lo malo es que no tiene Tanta velocidad Cuidado como lo tendría El Como lo tiene El que no está blindado Precisamente Por lo que tú dices Lleva mucho peso encima Pero no le has tocado el motor ¿No? No, sí Ya se lo toqué Igual no le puedo poner el máximo Porque Para eso tengo que ganar Otras cuantas Se está lagueando el juego Yo lo que pasó Un bajón de FPS Ahorita no está corriendo Ni a 30 ¿Qué pasó Rockstar? ¿Qué pasó? Lo que hay es que tenemos Un helicóptero Con alguien que tendrá lag Encima Y a 4 o 5 Suscriptores Detrás de nosotros ¿Quién está en el helicóptero? Pues no lo sé Pero o sea Dragon Life Dragon Life es suscriptor ¿No? Como que lo recuerdo No me suena a mí Dragon Life Como que recuerdo A un Dragon Life De algún capítulo Que estuvo con nosotros Oh, perdón No, no, perdón No, perdón Ese es el que nos intentaba matar antes ¿Ah, sí? Sí ¿De veras? Sí, sí De verdad Pues yo no sé Yo me disculpo Porque a mí no me hizo nada Pero lo intentó No, porque el que trató de matarnos Era Rosa Y ese no es Rosa ¿O sí? Yo creo que era ese Sí Pues no estoy seguro Solo A mí no me consta ¿Sabes qué es lo que me encantaría comprarme? ¿Qué? El híbrido El híbrido Sería la onda Comprármelo A ver Déjame entrar a la tienda Déjame entrar a la tienda A ver ¿Cuánto cuesta ese? Capaz que nos alcanza Solo Capaz que nos alcanza No creo, ¿verdad? Pero uno nunca sabe Creo que valía más de un millón Futs Mira La camioneta No, sí Un millón cuatrocientos ochenta Y nueve mil seiscientos dólares Es lo que cuesta Solo Es lo que cuesta Es que de hecho Ninguno de los coches Que están aquí Vale menos de un millón Solo Que no manchen Un millón de dólares Nada más porque tiene una torreta encima Hay que ahorrar totalmente Total, total Este está en descuento No Y es que el híbrido tenía torreta y eso Pero no Ajá Helicóptero de guerra Cuesta un millón setecientos cincuenta mil ¿Qué más tenemos por aquí? El Karim Kuruma Lo estoy buscando Pero ya no lo encuentro ¿Dónde estará? Está en Legendary Motorsports A lo mejor El Karim Kuruma Karim, 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 Karim Quiero ver cuánto cuesta Porque yo me acuerdo Cuando yo lo compré En Playstation 3 Costaba Quinientos mil Ahorita no estoy seguro De cuánto cueste A lo mejor lo subieron De precio No, seguramente Lo habrán bajado En todo caso Si no es aquí Entonces es acá Esta es la última tienda De coches Ya si no está aquí No está en ningún lado Que no manchen Creo que sí estará aquí Pero tengo que averiguar bien En dónde Oh, una camioneta blindada Por trescientos setenta y cinco mil Está Bueno No creo que sea blindada Más bien Está muy tosca Sí, quinientos veinticinco mil dólares Solo Te alcanza Te alcanza Para el Karim Kuruma Si lo quisieses Pero como no lo quieres Voy a guardarme un poco más Toma, Poli Voy a guardarme un poco más de dinero Para no quedarme Luego con el culo al aire Tomela Porque luego me duele Así que Pero voy a ahorrar Voy a estar ahorrando Ahora sí, Xolo ¿Dónde estás? Dime dónde estás, Xolo Estoy montado en tu coche Ah, sí Ah, bueno Porque justo eso te iba a decir Que te subieras Porque ahora sí La guerra acampada Se tiene que hacer Porque en este coche Quiero ver cuánto Quiero ver cuánto aguantamos En este coche Dispara, Xolo Dispara Sin discriminar a nadie Sin discriminar Tú mata Y mata Y mata Porque quiero averiguar Cuánto aguantamos En este coche Mira Ya lo pintó igual que el mío Ese O ya estaba pintado igual que el mío ¿Acaso? No sé Pero lo tiene de verde Como yo Ese es Xolo No, el otro Mira, es negro Es negro con naranja Pero más bien es gris El de él, ¿verdad? El mío sí es negro Sí Mira, 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 Xolo ¿Te das cuenta que estamos parados Disparándole a los policías Y no nos hacen nada? ¿No morimos? No, Xolo O sea, para que nos atiren Para que nos atiren Está canijo Sí, sí La verdad es que Está jodido Muérete, mono Muérete Está muy mala la cosa Está bien roto este coche Me cae Está rotísimo Más roto que el Eblanc A mí ya, a mí ya sí que me están dando Este coche está más roto que el Eblanc Mira, una limosina Ah, la tiene Alex Ya lo iba a matar Un helicóptero Un helicóptero Disparale desde el coche Desde el coche Desde el coche Bien, mira Me siento como de picnic, ¿eh? Bien podríamos estar con nuestro café En toda la cosa Ya es Y matando policías Así con nuestro sándwich en una mano Y la pistola en la otra Y así de... Cuando es Clash Royale Gustas otra Gustas otra tacita de café, Xolo Sí, por favor, Epsilon Tennis, Xolo Aquí está otra tacita de café Ya sí, ¿no? Sí Y con otra mano disparando ¿Vas a Clash Royale? ¿Ya? Me lo tronco jugando Clash Royale Es más Buscando pokémones en Pokémon GO Disparando ¡Ah, caray! ¡Oh! ¡Aborado! Ve cuántos agujeros tiene mi coche Y no le han podido hacer gran cosa Lo he matado a tiros desde el coche Y este es un SWAT, ¿eh? Y déjame decirte que este es un SWAT Y ni siquiera él puede ¡Muere! ¡Muere SWAT! ¿Quién más? ¿Quién más? Con esto vamos a llegar a las 5 estrellas Pero rápido, Xolo ¿Te acuerdas? Yo estoy a punto de morir ¿Sabes qué es una cosa que me gustaría mucho, Xolo? ¿Qué? ¿Te acuerdas de en GTA San Andreas Cuando llegabas a las 5 estrellas? Es muy diferente a las 5 estrellas de aquí Porque... ¡Oh! ¡Me dio! Se puso justo enfrente de nosotros Y nos metió un escopetazo ¡Qué mal! ¡Qué mal, Xolo! ¡Qué mal! Pero bueno, o sea Ve tanto disparo que le dieron al coche Y en ningún momento En ningún momento reventó En ningún momento Reventó nuestro coche Creo que si hubiésemos tenido el Karim Kuruma Hubiéramos sobrevivido más tiempo Voy rumbo a mi coche otra vez ¡Oh! Pues aquí está Xolo ¡Un policía me atropelló! ¡Pero qué caramba le pasa! No sé ¿Por qué hacen eso? Iba persiguiendo No les importan los daños colaterales ¿Ese verde es tuyo? Sí No, no es mío Pero mola que sí Pero ya quisieras tenerlo, ¿no? No es tuyo Pero ya quisieras tenerlo Ese Xolo Ese Xolo No, pero está muy, muy chulo, eh O sea, está guapísimo Bien Yo voy a conseguir las 3 estrellas Sí Digo, las 5 estrellas Sí o sí Es que a mí me gustaría Que las 5 estrellas fueran como Como en San Andreas Que llegabas a las 5 estrellas Y te mandaban a los tanques Te llamaban Te mandaban a los jet casas Y todo Aquí no Aquí llega el ejército Y ya Es todo No, es más En GTA 4 También llegaba el ejército En GTA 4 Sí Pero no llegaban los tanques ¿O sí? No, sí llegaban los tanques Sí, como que Como que yo también me acuerdo Que llegaban los tanques En GTA 4 Pues la cosa es esa Que a mí me hubiera gustado Además, era muy difícil De pasar las 4 estrellas Sí, porque en las 4 estrellas Ya te llegaban policías Pero ¡Fua! Llegaba un ejército Completo de policías Ya en las 5 estrellas Ya era Necesitabas tener bazooka Y granadas y todo Porque si no estabas Completamente perdido Aún así Aún así GTA 5 es más difícil Con 5 estrellas Sí, ¿sabes por qué? No Tienen más inteligencia artificial Creo yo Sí, porque aquí lo que hacen Es que No te mandan a los tanques Pero te mandan a los SWAT Y te mandan al ejército Y el ejército lo que hace Es que cada vez que te da un tiro Te da a la cabeza Ya O sea Con eso ¿Para qué quieres un tanque? ¿No? Si de un solo disparo Te dan en la cabeza ¿Para qué necesitas tanques? Eso es Pero claro que Está muy sobrevalorado Es que ¿Cómo van a enviar un tanque Para matar a un tío? Sí Ahora, policía muerto Era muy poco real En ese sí tienes toda la razón Era muy poco realista Que mandaran a A un tanque Para matar a una sola persona ¿No? Simplemente mandan al ejército Y se acabó ya Con eso Con eso tienen suficiente ¡Vamos, Poli! ¡Atrévase! ¡Poli, eh! ¡Atrévase! Estoy jugando Estoy jugando A los bolos Con los policías, eh Yo tengo cuatro estrellas solo Pero no puedo llegar A las cinco ¿Por qué? Porque cuando me esfuerzo ¿Por qué por más que me esfuerce No llego? No sé Yo estoy bien A atropellar aquí a la gente A ver Me están matando Alguien me está metiendo El coche este Es que le doy golpes Y es que no hay forma De romperlo, eh ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Poli! ¡Atrévase! Me acabo de dar de frente Con una furgoneta de estas De la policía Y no me ha hecho Ni un rasguño Yo tengo que dispararle A la policía Desde mi lado Desde mi lado protegido Porque no tengo La puerta del lado derecho Entonces tengo que Que siempre estar Volteando hacia la izquierda A ver Poli Poli Tú estás ahí en medio, ¿verdad? Sí, yo estoy aquí Dándoles con todo Ahora, ahora Mira, mira, mira esto Mira el stepsilon ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Juan dos bolos Estoy en el coche verde aún ¡Ay! Los Swat Los Swat Los Swat ¡Ándale! Se lo llevó ¡Dale! Fuiste tú Fue tú el que se lo llevó ¡Ándale Swat! Sí ¡Ándale Swat! ¡Dale! ¡Me mataron! ¡Dale, dale solo! ¡Me mataron! ¡Ah! ¿Me mató Cononstone? ¿Pero por qué me mató él? ¿Qué le sucedió? Me hace mucha gracia ¿Qué? Me hace muchísima gracia Que vayan colgados En la furgoneta ¡Pero imbécil! ¡Que te atropello! Y ya está Es un blanco fácil, ¿no? Muy bien Y muy bonito solo Creo que la prueba de fuego La ha pasado El coche Sí, definitivamente Pasó la prueba de fuego O sea Dentro de ese vehículo Te proteges Porque te proteges Casi te tienen Que dar en la cara Para poderte Dar el balazo Así que yo me siento Conforme con eso Tú me mataste Así que muere Así que ¡Ay! Me volvió a matar La policía ¿Por qué? Nada más porque Maté un cristiano Atravesando la calle Pero aquí Aquí la estamos liando mucho Sí, bastante Incluso Bastante Estoy pensando Bastante Estoy pensando La semana que viene Comprarme el Kuruma Tunearlo Y a ver Y a ver cuánto Aguantamos Con los dos coches Sí, estaría bueno Estaría bueno Pero supongo que Eso ya será En el capítulo Que viene Porque hasta aquí Voy a dejar El episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos La próxima Muérete No me estés disparando En mi cara Ha cubierto Ha cubierto Todos Ha cubierto Todos Muérase pelón Toma esto Muérase pelón Bien pelón Pelón pelónchas Pelón pelónchas Vamos Toma esto Vamos 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 Asesinando A todo el mundo Llega Xolo Pillando carrerilla Y se lleva ¡Épsilon quita! ¡Ah! A Épsilon Llega Xolo Llega Xolo Llega Xolo Llega Xolo Llega Xolo Llega Xolo Llega Xolo